4.600 estarían yendo en medicamentos. ¿Y dónde está la radiografía, las operaciones? Entonces, ¿dónde está la radiografía, las operaciones, los partos, los análisis, los cánceres, la cirugía del corazón, la angioplastía, la fisioterapia, todo lo otro que hay por ahí. Pero, doctor, ¿eso están los actuarios para la gente que no va? La odontología, no, pero es porque, es un poco para que la gente comprenda que no es que usted tiene una cuenta de ahorros donde usted guardó 12.000 pesos para sus medicamentos, porque esto es una discusión vieja. Yo no lo consumí y entonces el año que lo necesito no me lo dan. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos que solucionar que son estructurales? Que con el aumento de la cobertura de medicamentos, cada vez que ha sucedido en la seguridad social, la industria farmacéutica eleva los precios de los medicamentos. Quiere decir que el dinero no termina rindiendo para nada. Entonces, si no existe una política nacional de medicamentos, de control de precios de medicamentos, que no la puede establecer la seguridad social, la tiene que establecer el ministerio. Y eso es conocido en toda Europa. Eso no es algo que no estaríamos inventando nosotros. Porque en España usted va y los medicamentos tienen un PVP, precio de venta al público. O sea, lo tienen puesto, o sea, para que se conozca cuál es el precio al que está regulado ese medicamento, que es el precio máximo. Pero esos precios están tan regulados que, señores, lo que aquí un tratamiento de hipertensión nos puede costar 7, 8 mil pesos mensuales, en España probablemente a la seguridad social le esté saliendo por 400 pesos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una regulación real de los precios de los medicamentos para que la seguridad social lo pueda financiar. Yo espero que no lo maten por esto, pero... Y la seguridad social no puede decir, por ejemplo, todos los medicamentos que te cubre son 12 mil pesos, o son 8 mil o 6 mil, pero en Promese, de los medicamentos de la farmacia del pueblo. Podría ser, pero eso es parte de la política nacional de control de precios de medicamentos que debía existir. Porque yo puedo usar mis 8 mil pesos que yo quiera. Perfectamente. De hecho, porque Promese, Promese no solamente compra medicamentos genéricos. Las marcas también cotizan en Promese, pero le venden a Promese sin la marca. O, por ejemplo, regular unos precios en la farmacia. Es decir, mira, el que está aprobado es este medicamento para el corazón que vale mil y pico y no vale mil y pico mensuales y no 10 mil. O establecer lo que se llama un formulario. El formulario es, aquí está el esomeprasol, por decir una cosa. Ahora, el esomeprasol en la seguridad social se paga entre 5 pesos y 7 pesos. Justamente. Usted quiere entrar, ponga su marca que vaya entre 5 y 7. Ah, no, yo no soy de seguridad social. No se despacha ese otro medicamento. Acabas de tocar la solución del problema de los medicamentos en la seguridad social. Naturalmente, el tiempo para yo hacerte una exposición y que tú me la corrija no es suficiente, sino que ese es un tema que puede ser hasta un tema para el año que viene entero. ¿En qué consiste? En que lo que voy a proponer no es un invento que se me ocurre un 20 de diciembre, sino es el producto de que en el 1958 yo entré al hospital Gautier. En el hospital había una farmacia para entregarle a los pacientes de consulta externa sus medicamentos y a los pacientes internos se le entregaba eso. Pero en las clínicas no hay una farmacéutica en la farmacia de la clínica. Cuando te dicen ponle un suero o ponle una droga, no hay una farmacéutica. Es un médico y una enfermera y van a la farmacia de la clínica y le ponen eso. La propuesta es, lo que usted habló del Omeprazol, que las ARS digan, primero, 200 productos que hay que indicar genéricos y que la ARS no paga más de tanto por pastilla. Y así lo hacen en Estados Unidos cuando te entregan el frasquito Mamey, que tú no oyes, que el paciente coge y diga por una farmacia, eso solo entregan donde le dan la consulta. O la farmacia, pero él no decide la marca. Óyeme, estoy diciendo que es la única solución. No se perjudica el laboratorio, pero tiene que vender genérico. O ajustarse a los precios, hablando de precios. Al rango de precios. Es lo que paga la ARS. Y que si va a un hospital o si va a atención primaria, el paciente sale con su medicina y no sale a dar tumbo por ahí, diga por una farmacia para que llamen a qué sé yo quién, que no tiene nada que ver con medicina. Sale con su frasco y se toma la primera doce ahí. Así es que de eso nosotros vamos a hablar durante el año 2024. Bueno, debemos entonces abundar un poquito más sobre los temas de esta resolución. Porque va a venir entonces un nuevo conflicto, un nuevo conflicto. Y de hecho está ahí en Ciernes. Ah, le aumentaron a las ARS. ¿Qué vamos a hacer con los prestadores? Y esa es una discusión que no se va a acabar. Pero es la discusión más penosa que tiene el sistema de seguridad social de la República Dominicana. ¿Saben por qué? Porque ya la discusión de los sectores no está sustentada en qué es lo mejor para los afiliados. Está sustentada en qué es mejor para cada sector. Entonces, ah, bueno, es que no pagan lo suficiente. Este, porque estamos haciendo de la seguridad social un negocio de mercado. Estamos convirtiendo la seguridad en un sistema financiado a través de mecanismos de seguridad social, que son cotizaciones a un tope mínimo del salario, con salarios bajos. El salario promedio en la seguridad social es 30 mil pesos, pero el salario mínimo en la seguridad social son 16 mil pesos. Pero no es que no hay gente, no hay sectores que estén por debajo de eso. Sin embargo, estamos hablando de un sistema de mercado de discusión constante de precios entre prestadores y aseguradores, con los reguladores en el medio discutiendo esto. Discutiendo todos los días si hay que aumentar o no hay que aumentar. Y, señores, parecería tonto, pero a los médicos se les aumentó un 43% en el último año y medio de la seguridad social, 43%. Y todavía dicen que no hay pago suficiente. Pero está, entonces, ahí hay otros sectores que sí no han tenido los incrementos que han tenido regularmente los médicos. Porque el médico tiene otro rejuego. El médico tiene otro rejuego y hay una de las cosas que está tratando de regular la resolución, es que los médicos no dividan los procedimientos. Es decir, que usted no vaya a hacer una vesícula y le diga al paciente mire, vaya a su ARS para que le autoricen apertura de piel, inserción del laparoscopio, corte de la vesícula y extracción, cierre por planos y cierre de piel. Entonces, a usted le mandan a pedir cinco autorizaciones. De esas cinco autorizaciones, que todo se llama una colesistectomía. Ah, entonces la ARS le dice, te apruebo la colesistectomía, que es como se llama el procedimiento. Ah, pues entonces, mira, Michelle, tu ARS nada más aprobó uno de los cinco cirugías que yo te voy a hacer. Por lo tanto, las otras cuatro, tú me las tienes que pagar aparte. Eso es el día a día de muchos prestadores de servicios de salud. De muchísimos prestadores de servicios de salud. Y no es parte de una operación. Precisamente, es lo mismo que te pasa en una cirugía ortopédica. O sea, si usted va a hacer un reemplazo articular de rodilla, usted no tiene que dividir el procedimiento en cinco. Usted pudiese tener situaciones en las que hay más de un procedimiento para hacer dentro de ese mismo reemplazo. Pero situaciones muy particulares, pero no que la cirugía se divide en cada uno de los pasos de la cirugía. Entonces, el afiliado termina siendo perjudicado. El gasto de bolsillo incrementa. Las tensiones entre las ARS y los médicos se incrementan. ¿Por qué? Porque, ah, bueno, es que no están autorizando los procedimientos que estamos pidiendo. Ah, es que la ARS está poniendo el protocolo. Ah, es que está pasando esto o aquello. Pero al final de cuentas, la gente se va a operar. Porque cuando Carlos fue a su médico y él confía en ese médico que lo va a operar y le dice, mira, es esto lo que yo te tengo que hacer. O sea, y la resolución está tratando de llamar a que ese tipo de prácticas se eliminen del sistema de seguridad social. Debe eliminarse de toda la práctica médica porque eso no tiene, eso no es honesto de parte de un prestador, el hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos honestos, que son la mayoría, están siendo afectados por un grupo pequeño de médicos que no están siendo honestos en la forma en que están ejerciendo su práctica médica. Y otra cosa, si usted no está dispuesto a trabajar en las condiciones que plantea la seguridad social, simplemente diga que no va a firmar un contrato con ninguna de las ARS. Ahora, no diga que va a firmar un contrato con una ARS y después a decir que usted va a imponer las condiciones más allá del contrato, porque ahí vienen todas estas grandes discusiones que se están dando. Entonces, este tipo de cosas, ahora va a venir una discusión si con el dinero que se le aumentó a las ARS hay que aumentarle a las clínicas, a los laboratorios, a los medios diagnósticos, a los médicos, etcétera, o no. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener una gran discusión y mucha tela por dónde cortar en los próximos días. Pero vuelvo y repito algo que dije la semana pasada. Hemos estado discutiendo y arreglando el catálogo de prestaciones por pedacitos. Eso no es posible desde el punto de vista actuarial. Michel me decía, pero están los técnicos actuariales. No hay manera de actuarialmente usted estimar cuánto cuesta un hilo para un solo tipo de cirugía. Usted está explicando una cosa que el doctor el otro día dijo y que ahora yo entiendo que uno estaba equivocado. Nosotros entendíamos que cuando había un aumento de salario y aumentaba el porcentaje que yo, el 20% que paga, el 17% que paga el empleador y lo que paga el empleado y que eso va a la seguridad. El 21 puntos tanto que se da. Ya yo veo que lo que sube es lo que va a la seguridad social, a la tesorería. Pero eso no cambia lo que la tesorería le paga a la ARS. No, porque para que suba tiene que haber una autorización. Pero nosotros entendíamos que el problema es con los niveles de salario, es imposible. Sí, lo es, porque si tú pones apenas 1.800.900.000 cotizantes para financiar 4 o 2 millones y tanto de cotizantes para financiar 4.6, casi 4.7. ¿Son los mismos cotizantes con su familia? Que son los mismos cotizantes con su familia, con un salario promedio bajo, vas a tener un déficit en tema del recaudo, que es lo mismo que nos está pasando en los temas de pensiones. Y el otro tema que se queda pendiente también es, doctor, ¿por qué el dinero de la seguridad social no ha aliviado el presupuesto de salud pública? Es decir, si se habla de que salud hay que subirle el PIB, porque si la seguridad social tiene a su cargo la salud de 6 millones de habitantes. Bueno, porque ahí está también el financiamiento del régimen subsidiado, que tiene que venir dentro de ese gasto público en salud, y que hoy en día sigue en 259 pesos. Ninguna de estos beneficios que estamos hablando. Ahí están los 3 millones de seguridad. Están para los subsidiados, pero el subsidiado también tiene un derecho. No, no, ya está bien. Es que yo no sabía que estaba ahí sin el presupuesto de salud. Pero desde el punto de vista también de salud colectiva, que hablamos la semana pasada, también hay que hacer incremento en las inversiones. Perfectamente. Que tiene que hacer el ministerio. Bien. Así que, señores, esto va a ser, como decía el doctor, tela de mucho corte, para ver cuántos pantalones, cuántas camisas se pueden hacer con lo que está sucediendo. Bien. Pero seguiremos hablando en otro programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!